Esta mano, que hay, como dos metros hasta este, resulta que es el éxito. A ver, a ver, a ver, por favor, Rafa, la posición natural, Rafa, ¿cuál es? Es esta, hombre. Esta, esta es la posición natural. Tú vas, vas a defender todos los balones, todos los balones así. Y entonces, marcas, todos los balones a marcar. Porque, claro, haces así. Marcas. Bien, Rafa, bien. Bien, Rafa, bien. Ahora, Soria, Soria, vuelve a por otra. Por favor, Soria. Soria, vuelve a por otra.